Amigo, gran partida va a tener. Me faltaron 10 segundos más. No, te faltaron piezas. ¿Quién viene? El monstruo. A ver, monstruo. Siéntese, maestro. Vamos. No, no, no. Sebastián está en cancha. Ah, siga jugando en Ropa a la Huevo. Mirá que grande, que grande he dicho para los fans. Facundo. Contra el monstruo. Y bueno, ahora me va a tocar con Facundo. ¿Perdón? Ahora yo pregunto, ¿y Hugo? ¿Qué vino acá a jugar? ¿Qué dijo? Ah, no, vio estos monstruos y dijo yo no quiero saber nada. Ya jugué toda la tabla. Y con estos monstruos no dejaste nada. ¿Cómo no? Ya no da criollos el tiempo, ¿eh? ¿Cómo? Ya no da criollos el tiempo, ¿eh? Eh, lo tiró el único criollo que queda, varón, acá. Ah, sí, varón. Como perros y marrones, se le prende un galo pelado. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Eh, ¿qué pasó contigo? ¿Vos sabés qué es eso de los cables pelados? Becky G también dijo lo mismo. Yo me prendo de todos los cables pelados, peludos, venga. Y mirá cómo le fue. Y mirá cómo le fue. Digo, yo no discutiría. Yo tampoco discuto con él. Bueno, muy bien jugado. Monstruos, vos no des nada. El caballo de la muerte. Ah, no te dejan. Eso es temor, ¿ves? Temor, respeto. No te permiten... Ah, quiere traer doble, un doble quino. ¿Estás grabando viejo? Sí, claro. ¿Cómo viejo? Un doble quino. El quinocio. Muy bien, Monstruos acá, eh. Mirá que no te vemos mal, eh. Eso se va. ¿Qué jugó Facundo? Eh... Facundo se está dependiendo... Mirá. Mirá el Monstruos. Mirá el Monstruos. ¿Qué está pasando con Facundo? Fianqueto de Ruy jugó. Mirá el Monstruos. No, Facundo no tiene que jugar eso. Pasar, pasar. Un maestro no juega peón 3. Pero cómo hablan de afuera, eh. ¿Chifla? ¿Quién es que chifla? Barón. ¿Y Barón qué chifla si está afuera? Si Barón es un enfermo psiquiátrico. Es todo problema mío, viejo Gil. Bueno, está bien. Torre 7 promete. Torre 7 promete. Mirá el escorpión como dice jugada. ¿Qué estás como una taliporta? Torre 7 promete ahí. No digas jugada, escorpión. Muy bien, escorpión. No, no. ¿Torre 7? Además Torre 7... ¿Cómo se juega Torre 7? No, Torre 7 en blanco. Torre 7. Esa, esa. Echa huevo para adelante. Al estilo Otero, así atacando. Ahí va. Lo cual preocupa. ¿Cómo va a preocupar? Otero no juega bien, pero tiene huevo. Ah, eso sí. Poh. Digo, eso sí, la parte de... Jajaja. Tirar el lance. Tirar el lance. Con la virilidad de Otero, cosa que no queríamos saber nada. Tirar el lance. Si está la dama ahí vos. Tirar el lance. A futuro. Tirar el lance. ¡Instalá! Lo que no me gustó es que Facundo reullera el duelo teórico contra el monstruo. Que jugara... Reullera el duelo teórico. Grande. Comentario acá. Que bien. Reullera el duelo teórico. ¿Vos estás cuenta de su comentario? Escorpión. Lo metió nomás. Mirá. Mirá. Y acá se va todo. Y en cualquier momento viene el torre así. Y el monstruo, ¿sabes? Como rasca... Es un rascador de hojas. No sé. Por ahora el monstruo juega con torre de menos así que no le doy mucha vida a los escuelos. No voy al monstruo acá porque tiene torre de menos. Bueno monstruo. Esa fue dura, eh. Y bueno. Va a ser... Ah, pasar. Pasar. Pasarela. Daniel Pasarela. Ah, si. Que está bien mariquita. Vos sos un Tiger. No, mariquita. Mirá que pedazo de bestia le metió ahí. Te dije. Te dije. Mirá como escuchó al escorpión 10 horas después. Mirá como lo escuchó. No, pero el escorpión... Defendete, monstruo. Defendete, monstruo. El monstruo torre asiente con esta posición en la cabeza. Ay, alfil de menos. Cállese la boca. No. Peón toca dama. Peón. Peón toca dama. Peón. Y que la dama que se tiene como el peón obligadamente. No. Y no diga jugada. Está quemando la partida, señor. Cállese la boca, este maestro. Metí con los huevos llenos. Muy bien dicho, barón. No hable con nadie. Pero, ¿qué le pasa? No hable con nadie. El barón se le llena el huevo con cualquier cosa. Sí, eh. Bueno, cambia. ¿Cómo va a cambiar? Cambió. Y no se cambió. ¿Cómo viene esto? ¿Y cómo se va a meter con la 7 por la dama? No, la abuela ahí arriba. Sí. Y baja de cudo. La machín. Es como que busca pequeñeces, ¿no? No, no es nada, monstruo. Yo no diría pequeñeces, precisamente, ¿no? No. Ahí va. ¿Eh? El monstruo, luchando por la tabla. Va a estar difícil. Lucha por la tabla, monstruo, que es lo tuyo. No, no. Nada, 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 nada. Por favor. Ahí. La torre en el tablero. Sí, sí, ¿no? Píganle un Jackie. ¿Qué sirve? Solo para ver por si darlo. Está muy complicado ahí para él. ¿Y eso? ¿Y para ganarle otro peor? Por lo menos tiene el alfil para jugar con el lado. Ahí vas a buscar un Jackie. No, no. El que toca dos come uno. ¿Un Jackie no hay? No sirve un Jackie. Un Jackie. Está frío. Está frío, frío. Anda por la base allá, por la oscuridad. Está frío. Por la muda. ¿Quién tiene más? ¿Al tiempo? Sí, boludo. Está mal facundo acá. Mal facundo el tiempo. Bueno, a ver si el Moutro lo... Uy, qué fea que juegues. Se encerró la torre. Qué fea que juegues. Se auto... Se rató esa sierra. Mirá. Mirá. Se cambió lo mismo ahí. ¿Qué hizo Facundo? Tablas. No. ¿Tablas, si juega rápido? Tablas, tablas, tablas. ¡Moutro, comete todo! Sí, pero el peón es de la casilla. Por eso el peón está el peón torre con el alfil. No, ahora gana Moutro. No hay chance. ¡Tablas, tablas, tablas! Increíble, la partida que gana el monstruo. Increíble. El monstruo es un rapiñero. Es un velociraptor. ¿Cómo el peón? A todos acá, señor. ¿Cómo el peón enfermo? Un Jackie, este United. Otro Jackie más. Dos Jackie más. Más tenso. Se nos va a confundir una gran partida. Gran partida del monstruo para tu parte, señor. El monstruo quedó destruido. Quedó destruido. Quedó muerto el monstruo. Cansado, agotado. Quedó. Porque él no podía jugar alfil de cinco. ¡No! ¡No!